Si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. Yo pienso que yo, podemos ser felices, como la vida. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría. No sé lo podemos ver, el nuevo amanecer, seguro que no diría.